1, 2, 1, 2, 3 ¿Qué hubieras sido de mi vida si no te hubiera conocido? Tal vez ahora fuera un vagabundo, un corazón triste y vacío ¿Qué hubieras sido de mi vida si no te hubiera conocido? Tal vez ahora te enamoré todo, que no te hará corrigido ¿Qué hubieras sido de mi vida si no te hubiera conocido? Estar contigo es lo mejor que me pasó ¿A cuál sería mi destino si no estuvieras conmigo? Pude haber estado hoy sin una gota de cariño Seré un vendido si no se ande como a mar Costumbrado sin saber a la soledad Hoy pude haber estado solo Un poco tanto aburrido Matando el tiempo, preguntando por qué será Que las estrellas mías más en la oscuridad ¿Qué hubieras sido de mi vida sin ti? Pude haber estado hoy sin ti? ¿Qué hubieras sido de mi vida sin ti? ¿Qué hubieras sido de mi vida sin ti? ¿Estedes ayudan a lo que sí en usted? ¿Qué hubieras sido de mi vida sin ti? ¿Qué hubieras sido de mi vida sin ti? ¿Cuántos beaucoup..... El árbol ya no nos ayudó ¡Se abuelta justo! En el ámbseason ¿Te has visto a todos כל